El gobierno de Chile informó el martes que el país crece por encima de los niveles pre-pandemia en el marco de la recuperación económica favorecida por los mejores indicadores sanitarios. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, destacó los últimos siete meses de sorpresas positivas en el ámbito económico, con seis meses creciendo a dos dígitos. Es que cuando miramos Chile y lo comparamos a los niveles antes de la pandemia, hoy día estamos prácticamente 8% por encima del nivel pre-pandemia, 8%, lo que es muy superior a lo que está ocurriendo con otros países latinoamericanos, donde la recuperación todavía está en curso. Cerda mencionó asimismo el repunte del mercado laboral que se suma a los mejores resultados del sector comercio y de las industrias. Según el informe divulgado el martes por el Banco Central, la economía chilena se expandió en septiembre pasado a un 15,6% interanual y un 1,7% en comparación con el mes precedente. A este repunte contribuyó principalmente el rubro de servicios, 3,6%, con servicios personales, de educación y salud, y servicios empresariales, restaurantes, hoteles y transporte. El comercio aportó con un alza de 20%, impulsado por ventas mayoristas de maquinaria y equipo y ventas minoristas de vestuarios, calzado y equipamiento doméstico. La producción de bienes también incidió favorablemente gracias a la reactivación de la industria manufacturera y la construcción. La minería, en tanto, reportó caídas en el noveno mes del año. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.